Yo estoy a días de cumplir un año más, lo cual es un tesoro escondido y me va a encantar este programa porque, bueno, vas a hablar de Pixis Todavía estás a tiempo de decirle nada que no hay problema, que es muy bien, no hay problema Eso cuando van pasando los años es que ya uno empieza a echar para atrás y eso que yo nunca lo he hecho, yo no, nada más que tengo 40 años Yo estoy en mi 25, recuerda, no tienes que llegar al final para inscribirte, suscribirte al canal Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía Aunque ya han pasado ya dos meses, me va a encantar saber que trae este 2020 para los Pixianos Siempre lo digo, cada signo y cada persona individualmente hay una generalidad y hay una particularidad Es decir, todos los Pixis no son iguales, cada Pixis nació un día, nació una obra Y tiene una sentiente Un lugar diferente, por tanto tiene una configuración planetaria diferente Pero bueno, y ahí sí tiene que conocer su carta astral para saber qué posiciones tienen los tránsitos planetarios con respecto a cómo estaba su carta cuando nació Pero en sentido general siempre se puede hablar de un signo Visto desde principios de año a ver cómo va a estar su trayectoria Porque para eso existe un texto que se llama Efemeridad Astrológica Y ahí uno va siguiendo el paso de los planetas Bueno, este año para Pixis es un año muy interesante Porque esto lo decía creo desde el año pasado Que este es un año donde entró, ingresó en el signo de Pixis Perdón, Júpiter, que es el regente de Pixis Ingresó en el signo de Capricornio Vamos a ver durante todo el año Ya cuando hablamos de Capricornio hablábamos de este aspecto Porque siempre como es un benéfico, el regente de Pixis, Júpiter Pues él expande, él da cosas buenas Porque es un benéfico cuando entra en un signo en sentido general En todos, en cualquiera Exacto, pero ¿qué pasa? Que al que esté en el signo Él también hace determinadas angulaciones con otros planetas Que a veces no siempre son buenas Cuando hacen ángulos de 180 o de 90 grados Entre Júpiter y cualquier otro planeta Pues ahí se pone tenso Y también es importante saber que todos los planetas No están bien en los mismos domicilios Hablábamos la vez pasada que Saturno está en Capricornio Está en su domicilio, donde mejor se siente Júpiter no se siente tan bien en Capricornio Que es muy benéfico para las personas de Capricornio Pero no tanto para la... Exactamente Pero no obstante, Júpiter como es un benéfico Siempre hay que ver sus derroteros Por dónde lo coge y qué vamos a hacer con él Por ejemplo, si Júpiter que es el regente de Pisces Está en Capricornio ahora Capricornio rige la casa 10 Otras veces hemos comentado que son 12 casas Y cada casa tiene una zona de manifestación Y de los planetas Pues la casa 10 tiene que ver con el destino Con la posición social Con la profesión Para las personas de Pisces Cuando Júpiter está en el signo de Capricornio Pues es muy bueno para este tipo de expansión Es decir, a nivel profesional A nivel de nuestras realizaciones personales Buscar esta posición social entre las personas Con el entrelazo que uno pueda tener entre las personas Y para su expansión en sentido general Sin, como decimos, sin exagerar en este sentido Porque Júpiter como es la expansión A veces queremos dar más que en otras ocasiones Y aquí Saturno Que es el regente de Capricornio Pues un poco controla esto De hecho, ellos en un momento determinado Se ponen en convulsión Exacto O sea, Júpiter quiere expandirse Pero Saturno lo frena Y le dice, espérate Todo a su tiempo Que corona es tiempo o Saturno Este es lo principal que tiene Júpiter Ahora en su tránsito por Capricornio También Pisces es un signo que tiene dos regentes Uno es Júpiter Pero el otro es Neptuno Y Neptuno, bueno, en el caso de Júpiter Va a permanecer el año entero Él se va a finales de diciembre Quiere decir que el año entero va a estar transitando Esto es válido para todos los Pisces Durante todo el año por ese signo de Capricornio Y por la casa 10 Pero en el caso de Neptuno También va a estar Él está muchos años ahí Ya lleva un par de años Y va a estar unos buenos años ahí ¿Y qué significa cuando está? Bueno, es bueno porque está en su regencia Está en su domicilio ¿Y qué ocurre? Que el signo de... O sea, el planeta Neptuno Es una de las llamadas octavas O sea, Neptuno, Urano y Plutón Son las tres octavas O sea, octavas armónicas de otros planetas O lo que le llaman los planetas exteriores Antes se conocían solamente siete planetas Y estos tres planetas O sea, los últimos en descubrirse Están en la parte exterior Por eso la llaman planetas extra personales Y los otros tienen que ver con uno Y estos tres Neptuno, Urano y Plutón Tienen que ver con movimientos sociales Movimientos macros en sentido general Neptuno es una analogía al útero Aunque el útero, desde el punto de vista astrológico Es reído por cáncer Pero él es uterino porque es una especie de seguridad Que tiene la persona Sobre todo cuando Neptuno está en el propio signo de Pisces Pero Pisces ríe la casa 12 Como Capricornio ríe la 10 Bueno, Pisces ríe la 12 Que es una casa que tiene que ver con cárceles Monasterios, hospitales y el exilio Y entonces uno dice Bueno, ¿cómo se puede interpretar esto? Bueno, muy sencillo La casa 12, entre otras cosas Es la casa de las verdaderas raíces De quién somos nosotros realmente Quienes son nuestras tribus Nuestros ancestros anteriores Y entonces cuando él está ahí Es como la búsqueda de nuestras propias raíces Culturales, espirituales De la búsqueda y encuentro De nuestra propia identidad De nuestra propia identidad Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú estás en tu país Bueno, pues vas a buscar las tradiciones De tu país, etcétera Si tú no vives en tu país Como hay casos de nosotros Es un poco la adaptación De la persona a este medio Que es la casa 12 Que es el exilio Y entonces buscar también Las raíces, las tradiciones De este lugar Y cómo nosotros podemos insertar Las nuestras dentro Es un poco traer la patria Hacia uno ¿Entiendes? Cómo uno adapta Tú te tienes que adaptar a tu medio Claro A otro idioma A otra forma De ver la vida Hasta a veces Hasta otra alimentación Sin embargo Uno mantiene Toda una serie De tradiciones Y de patrones Sobre todo En esta ciudad Donde vivimos nosotros En Miami Que sigue Las tradiciones culinarias Por ejemplo Las puedes encontrar todas No en mi casa Pero sí en cualquier esquina Exacto Y entonces ¿Qué ocurre? Es un poco Este equilibrio Entre estar fuera Pero mantenernos En el corazón En nuestra mente En nuestra memoria Con quienes somos nosotros Nuestros verdaderos Y al mismo tiempo Cómo uno se adapta A otro medio Que al final Como decía Martí O sea Parte de la humanidad Y donde quiera que estamos Uno tiene que Somos todos hermanos Uno tiene que adaptarnos Este es el bonito mensaje Que tiene Nectuno También Este Nectuno En la casa De Pisi Que tiene la casa 12 Para asuntos legales Para todas estas cosas Es importante O sea Poner en orden Toda esta serie De asuntos Sí A mí me llegó Un asunto legal Que estaba esperando Hace par de años Y es bueno Porque están eligiendo Sí Él ha estado A principios de año Hizo una cuadratura En mes De finales de enero Una cuadratura Con Marte Esto traba Muchas confusiones Esto Trae epidemias Una serie de cosas Bueno Ya eso se conoce Pero En definitiva Llega el momento Que rompe Ese hombre de cuadratura Que le deja hacer Ese ángulo Y todo vuelve A su normalidad Ahora Desde el punto de vista Económico Es importante Este año Para Pisi Que Marte abrió Su regencia En Scorpio O sea En su domicilio También Haciendo un trino Con la luna Muy favorable Por tanto Aquí habla De buscar Nuestra propia Economía Pero también Cómo nosotros Podemos Obtener economía Al pasivo Porque a veces No sabemos Invertir Y Júpiter Que es Regente Pisi Es Las inversiones En sentido general A nivel profesional Es decir Cómo yo invierto Para después Recoger Este martes Estaba transitando Por la casa 9 Que tiene que ver Con todo Lo que es el mundo Del extranjero Etcétera Y entonces Cómo podemos Pensar O hacer inversiones En el extranjero O ganar dinero En el extranjero O ganar dinero A través De viajes O de relaciones Con extranjeros Es importante Para Las personas De Pisi ¿Qué más te interesa? Tenemos dinero Tenemos salud Y salud Salud y amor Ahora Si no Estaba esperando Que lo dijera Bueno El punto de vista amoroso Es lo mismo Pero al revés Yo dije la economía Primero Que feo O sea La luna Estaba Como te decía En Trino Que es regente De la casa Quinta La casa De los amores La luna Tiene que ver Con las emociones Entonces Este es un año Que abrió Para los Pisi Con intensas Descargas Emocionales Y sexuales Porque Está escorpión Que es el signo Por excelencia De la sexualidad Por cierto Esta relación Se puede dar También Como decir Invertida Lo mismo que hablaba De la economía A través de viajes Etcétera También ocurre Con el amor O sea Puede ser Amor con personas Que no sean De tu misma nacionalidad O amor Que uno encuentre En un viaje Un viaje En definitiva No tiene que ser Fuera De su país Puede ser O sea Hacia otro estado O sea Otra provincia Independencia En el país Que esté la persona Y esto trae Sus cosas Es decir Cuando nos preparamos Un viaje Sobre todo Si vamos solos Si vamos con nuestra pareja Bueno perfecto Porque es una forma También de reactivar La pareja Cuando uno hace Este tipo de viaje Y vuelve a su intimidad Es muy agradable Y cuando uno va solo Bueno pues Es busca aventura También Es muy favorable Y la salud También Es algo Digno De ver siempre Aunque nos sentamos Con salud Pero bueno Que puntos ángidos Podemos ver En primer lugar Bueno Piscis siempre Tienen que tener Cuidado con Sus pies Tobillo Los dedos Los pies Inflamaciones Y toda esa serie De cosas Y el signo opuesto Que es virgo Son los intestinos Por tanto Las vías digestivas Sobre todo O sea Cómo hacemos La digestión Etcétera Y hay dos puntitos También que deben Tener cuidado Y es con La columna vertebral Y con Las piernas Por Leo Y Acuario Indistintamente Son dos puntos O sea Accidente con la pierna Que puedo tener También Se me olvidó Decirte Con respecto A la economía Que Urano Está transitando Por el signo De Tauro Que es Un signo Que tiene que ver Con la economía En sentido Mi regente Mi ascendente Mi ascendente Es decir Que te estaría Pasando En dependencia De los grados Que tengas En ascendente Por doce O por primera Esto trae Renovaciones económicas Siempre Pero también Como decíamos En programas anteriores Ver estas posesiones Que tenemos Si tengo lo que necesito O necesito más Siempre Es buena la pregunta Bueno Estoy conforme Con lo que tengo Vamos a leer Gracias a Dios Por lo que tengo En primer lugar Y después Vamos a ir a buscar Más Yo creo que ya Pasamos por un año ¿Qué te parece ¿Qué te parece Fisio? No un éxito Un éxito en el 2020 Pero además Eso lo empecé yo Desde el 31 de diciembre 31 hacia primero Exactamente Yo pienso también Igual Sobre todo El pensamiento La energía En el pensamiento Ayuda muchísimo Y hay otra cosa También importante De la amistad Que es una cosa Que nos lleva A este año Como usted decía Está Saturno En Capricornio En la casa De la amistad Para Pisces Pero también ¿Qué ocurre? Que hay un estelium Una agrupación Una alineación De planetas Plutón Júpiter Entra en esa conjunción Después entra Marte O sea Hay mucho El sol Pasó por ahí Han pasado Todas unas series Planeta Que están Pero bueno Este Plutón y Saturno Se mantienen Desde el principio De año Estamos viendo Toda una serie De fenómenos De terremotos Lo hablamos En el programa Pasado Y continuaron O sea Sismos Problemas Es decir La tierra Está Respondiendo A veces A lo Negativo Que hacemos Y así mismo De manera Análogo Pasa con la amistad Para decirnos De Pisces Tenemos que Para este año O sea Tengo que Aprender A valorar A buscar Las potencialidades De mi amistad Porque si no Puede Pasar lo mismo Que está ocurriendo Con la tierra O sea Puedo Presentar Sismos Pirietas En la amistad En este sentido Y al contrario Ese aspecto Con Plutón Habla de Regeneración Y de potencialidad Que hay En mis propias Amistades Sobre todo Ver este tipo De amistades De posición social Que tienen que ver Conmigo En mi profesión En mi trabajo Cómo me relaciono Con ellos Qué puedo hacer yo Y qué me pueden ofrecer ellos Cómo podemos hacer Este intercambio Creo que también A mí mientras tanto Mis compañeros de trabajo Me ayudan a grabar En exterior Muy importante para mí Y a la carpintería también Y a la carpintería también A mí mis compañeros de trabajo Yo no puedo quejar De mi equipo Para nada Muchísimas gracias Eduardo Por un episodio más Predicciones para Pixi En el año En el año 2020 Así mismo En el 2020 Que es un año Que me encanta Desde el principio Sí Yo lo estoy diciendo Desde que empezó el año Gracias a Dios Cuando tú dices 2020 Estás hablando De si sumas 2 más 0 2 más 2 2 más 2 2 más 4 Y 4 Tiene que ver con Urano Este es un año Muchos cambios Sí Para mí lo está haciendo Desde el principio Muchos cambios Cómo no Justamente por ese aspecto que tiene Urano que es el de, o sea, si todos los planetas giran de una manera, es ir al revés es una forma de darle punto de gira para mí más que cambios, me está haciendo de renovaciones, cómo no, perfectamente muchísimas gracias, ya saben entre vídeo y vídeo nos encuentran por nuestras redes sociales yo soy Ingrid Lucía, quien los espera en un próximo episodio, para una próxima aventura para como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías, chao Ingrid Lucía